¿Qué es la primera prueba analítica en sangre materna capaz de detectar las principales alteraciones cromosómicas en el feto a partir de la semana 9 de gestación? Permite la detección de alteraciones en los cromosomas 13, 18, 21, que son los causantes del síndrome de Pató, síndrome de Edwards, síndrome de Down, las monosomías de Leckitts, que desarrolla el síndrome de Turner y además la detección del sexo fetal. Sabemos que 1 de cada 660 nacimientos desarrollan un síndrome de Down, 1 de cada 6.000 van a desarrollar un síndrome de Edwards, 1 de cada 10.000 un síndrome de Pató y 1 de cada 2.500 niñas nacidas van a desarrollar un síndrome de Turner. ¿Cómo funciona el test? Durante el embarazo parte del DNA fetal se encuentra en la sangre materna. Este test se realiza a partir de una simple extracción de sangre de la madre, se detecta la señal del DNA fetal libre con una alta especificidad y sensibilidad. Hablamos de más de un 99%. Se trata de una técnica superior a las que se están actualmente utilizando, ya que es el único test que aísla directamente la señal del DNA fetal para estudiarlo sin interferencias del DNA materno. Utiliza para ello una técnica de análisis por SNIPES. Son polimorfismos que lo que hacen es secuenciar la región polimórfica del cromosoma. Actualmente tenemos la posibilidad de hacer un estudio complementario de triploidías y una alternativa basada en otro método que es el método de contagio para los casos de pacientes que han tenido un embarazo múltiple, un gemelo desaparecido, un embarazo con donación de óvulos o con consanguinidad de los progenitores. En este caso con una especificidad mayor del 98% y se debe realizar a partir de la semana 13 de gestación. Si hablamos de las limitaciones de la prueba, puede no detectar mosaicismos fetales y alteraciones parciales en los cromosomas estudiados. Además, no es aconsejable en el caso de haber recibido recientemente una transfusión sanguínea o un trasplante de médula ósea en los últimos seis meses antes del embarazo. Tras realizar el test, los resultados se interpretan como bajo o alto riesgo. En caso de obtener una probabilidad de alto riesgo, recomendamos la realización de una prueba diagnóstica definitiva en líquido amniótico. Por este motivo, el laboratorio Chevarne ofrece, incluido en el coste del 3 prenatal no invasivo, la realización de un carotipo molecular por Arrays, que llamamos NatalChip.